Gracias, qué gusto saludarles. Sarai Silva, ella es la gerente general de ADIPE, son los distribuidores de combustible en Honduras. ¿Hay escasez o desabastecimiento de combustible en Tegucigalpa y en qué otras partes del país por el problema de las tomas de carretera? Bueno, mire, esta es una situación bastante compleja y quiero decirlo claramente que esto no es derivado de las estaciones de servicio, ¿verdad? Esto es producto del paro de transporte que se inició el lunes. Las estaciones de servicio necesitan ser abastecidas por las cisternas que vienen de las tres terminales que están ubicadas en la zona sur, en Cortés y en Tela. Hasta ayer había todavía algún movimiento en dos terminales, pero el día de hoy ya estamos recibiendo reportes de que las gasolineras no están recibiendo su cisterna. Ni aún aquellos que son dueños de unidades están varadas en el transporte y no se pueden movilizar. Nosotros queremos hacer un llamado urgente al gobierno, a los empresarios en conflicto, al COEP, que busquen una alternativa. Y nosotros queremos ser bastante contundentes en esto, por la responsabilidad que tenemos ante la población. Este problema se tiene que resolver el día de hoy. Si esto no se resuelve, lo que va a suceder es que vamos a tener problemas de abastecimiento general. Y yo creo que eso no es justo para la población y más las pérdidas económicas del sector y del país en general. Del sector de carburantes, por la no movilización y traslado de líquido, ¿cuánto es la pérdida hasta el momento? Bien, nosotros no lo tenemos cuantificado. Recuerdo que esto ha sido paulatino. Ahí ya eran zonas como Occidente, algunas partes de la zona Atlántica y la zona Norte. Hoy ya se están incorporando otros sectores como la zona Oriental y aquí también en la zona Central, donde no les llega producto. Ahora, ¿esto puede incrementar el precio a nivel local? ¿Puede pasar? No, definitivamente no. Recuerde que el combustible es un producto regulado por el Estado y quien establece el precio es la Secretaría de Energía. Ahora bien, es importantísimo que la Secretaría de Energía se involucre en este problema porque ya dejó de ser de carga. Ahora es un problema de suministro de estaciones de servicio y tienen que resolverlo. ¿Qué tan grave es el problema de desabastecimiento de combustible en una ciudad tan importante como la capital? Mire, esto va a ser paulatino porque si las estaciones recibieron producto ayer, todavía tienen, pero es muy difícil que se aguante un día más debido a que la población también, como es normal, va a buscar abastecerse. Yo creo que todo el mundo debe estar consciente que puede ser un día o dos días lo más que debería de estar este problema, aunque dos días para muchas estaciones significa quedarse sin producto. Por lo tanto, es urgente que se tome la decisión. Gracias, Sarai Silva. El problema de los carburantes, ¿cómo está? El conocimiento de un experto. Hay desabastecimiento en algunas estaciones y el problema empeora. 24 horas más no se aguanta. La respuesta debe ser inmediata. Qué gusto saludarles. Buen día. Bien, muchas gracias.